Buqueras de Culiacán, Sinaloa Yo sé que me andan buquando Me encuentran pero se asustan Miren que se baja un hombre Chapún con cuerno y cachucha Cien hombres con sus pecheras Erretes, salvo y bazooka Soy un hombre razonable Sé bien que este es su tabaco Pero también tengo el mío Y nunca se viene abajo Mi gente depende de esto Y no tolero el fracaso Y no me buscan, no me hallan Me buscan y me han hallado La cosa no está pareja Traigo arsenal importado Al estilo talibanes Y gobierno americano Eso es valiente Y yo nací en el rancho Y yo nací en el rancho La tuna Chapito de nacimiento De palabra Por fortuna Alegre y enamorado Me fascinando Me fascinan Me fascinan las mujeres Me fascinan las mujeres Jovencitas y bonitas Son parte de mis placeres Mi apellido no se acaba Yo se lo aseguro a ustedes Mi sangre en mano derecha Tengo confianza en mis hijos Eso ellos se lo han ganado Con acciones de peligro Elgar tú eres uno de ellos Me quitaron a un chapito Dándole de tantas vueltas Y no se ve quien encima Pa' trabajar soy experto Y hay plebada que me estima Si me atrapan en el pelo Los verdes son cosas finas Eso, corriente Y ahí quedó, y ahí quedó Ese corridazo Y vamos a seguir con más música Aquí de sus amigos bucanas De Culiacán, Sinaloa Y es un placer Estar con ustedes aquí en Culiacán Hombre, qué bonita gente ¡Mira nomás, compa Edgar!